El tiempo de mi vida estudié y me apasioné por las historias de los avivamientos. Estudié sobre los avivamientos de Gales, sobre el de la calle Azusa. Y cada uno me impresionaba y cada uno tenía una historia diferente. Pero siempre lo que me causó mucha intriga era por qué Dios dándonos la tierra por herencia, Dios manifestaba su gloria en solamente una visitación. Y Él me mostraba que Él derramó su gloria, pero no se encargaron en esos avivamientos de preparar un lugar para crear un ambiente o una habitación para que Dios se quede para siempre. Entonces ese fue el desnivel. Por eso lo que Dios me mostraba era cómo nosotros tener una vida de avivamiento todos los días. Siendo una casa favorita para Dios, preparando un lugar para que Él pueda hacer su habitación completa entre nosotros. Así que me encanta la historia de los avivamientos, pero yo sé que puedo vivir un avivamiento todos los días, 24 horas, los 7 días de la semana, conectados con el cielo y trayendo el gobierno sobre la tierra. Intimidad con Dios y gobierno sobre la tierra es lo que hace la Dios.